Bueno, y vamos a empezar a compartir la pantalla. Esta, como la clase de hoy, va a ser la metodología de la mayoría de las clases. Antes que nada, yo tengo la cámara al frente, pero tengo dos monitores. Entonces a veces van a notar que veo para un costado, para otro y demás. Y a veces no veo la cámara. No es mala educación ni nada, simplemente que tengo dos monitores. Bueno, les estoy compartiendo la pantalla. Ustedes también tienen la pantalla que dice acerca de mi retic, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto, vamos a empezar con eso entonces. Microtik, ¿qué hace? Microtik desarrolla software, que nosotros denominamos routeros, y hardware, que son los dispositivos que denominamos router. Provee soluciones para Soho, o sea, small office, home office, para ISPs, para soluciones wireless. Y es una empresa de Letonia, que empezó en 1996, creo. La página es www.microtik.com, ya la vamos a ver. En 1997 sale el routeros para arquitectura X86. En 2002 sale el primer dispositivo router. En 2006 se hace el primer microtik user meeting, que ustedes, si escucharon algo, se denominan los Moom, se hace en Praga. En 2015 ya tenemos un Moom con 2.500 asistentes. Y respecto a los Moom, si ustedes entran a la página que es moom.microtik.com, van a ver dónde se van haciendo todos estos microtik user meetings. Incluso ustedes en la parte de presentación pueden bajar. ¿Por qué? Porque es un encuentro donde los mismos usuarios de microtik van exponiendo casos. Entonces, por ejemplo, este año, si ustedes entran, tienen las presentaciones, los distintos temas que se van viendo. Entonces, está bueno. A veces son reveladores respecto a algunos temas. Así que si ustedes quieren dar un vistazo, está bueno. Si no, directamente, si ustedes buscan presentaciones de Moom, directamente de las presentaciones sin entrar acá, también van a encontrar. Pero presentan casos de éxito que algunos están bastante buenos. Eso como dato de color. Bueno, ¿qué es Microtik Routeros? Es un sistema operativo, está basado en el kernel de Linux. Viene en fábrica en todos los equipos Routerboard. Todos los equipos Routerboard vienen cargados con routeros. En realidad, hay una familia de switches, Microtik, que vienen en vez de routeros, tienen el switch OS. Pero bueno, esa es otra cosa. Nosotros vamos a centrar en routeros. Se puede, como decíamos hace un rato, se puede configurar, instalar en hardware con arquitectura X86 o máquinas virtuales, como nosotros tenemos en el esquema de laboratorio. Y provee varios servicios de acceso, que ahora lo vamos a ver, o también podemos configurar vía comando. Ya lo vamos a ver, ya sea con herramientas gráficas o por consola de comandos. Entonces, ¿qué ofrece Routero? Ofrece DHCP, tanto como Client, Relay y Server. Web Proxy, Portal, Hotspot. Muchos de los temas los vamos a ir viendo. Trabaja con los protocolos para lo que es Internet, conexiones de interfaces inalámbricas. El Firewall, que el Firewall va a ser una cosa muy importante en la configuración. Nosotros, a medida que vamos avanzando, vamos a ir trabajando sobre el Firewall. Y una vez que nosotros veamos el Firewall, vamos a ver que lo vamos a aplicar en todas las configuraciones. Podemos trabajar con control de 8 de bandas y QoS, calidad de servicio. Podemos crear túneles, para nosotros crear VPNs, una cosa que hoy está muy de moda, con distintas arquitecturas y muchas aplicaciones. En caso que ustedes deseen conocer, por ejemplo, tienen alguna duda o quieren acceder a bibliografía de la configuración y demás, entran a la página que está ahí, que es esta. Y ustedes pueden acá, por ejemplo, dice Microtech Routeros. Acá están las distintas secciones de routeros, por ejemplo, IP Bonding. Por ejemplo, si quisiesen ver Bonding, que es un tema que nosotros vamos a ver más adelante. Y ahí les da, hay una parte conceptual de qué es el Bonding, cuáles son los distintos ítems que nosotros podemos configurar, y a un ejemplo de configuración. Entonces, eso está para todas las secciones de Migrotech. Todas las secciones me refiero a todas las partes o módulos que nosotros podemos configurar. Bueno, como les decía, tiene amplia gama de productos. O sea, dijimos en Soho, Router Car y Class o Enterprise, para lo que serían ISPs. Y después, Access Point para la distribución de Wi-Fi, ya sea para enlaces punto a punto o enlaces punto a multipunto. Que también ese es un tema que vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son los métodos posibles que entonemos de sexual router? Cable serial, cable Ethernet o Wi-Fi. Y en los routers que vienen de fábrica, en los dispositivos routers que vienen de fábrica, vienen todos configurados con una LAN por defecto, que es la 192.168.88.1. El nombre de usuario es admin y el password está en blank. Y bueno, nosotros tenemos distintas formas de acceder al router. Ahora las vamos a ver, pero más o menos se las presento. Tenemos por Winbox, o también una app de MikroTik, que está para Android y para iOS, que trabaja en el puerto TCP 8291. Tenemos WebFig, que es un web server que tiene MikroTik, y podemos trabajar en el puerto 80 o 443. API es para aplicaciones que puedan desarrollar los usuarios para la configuración o acceso a la configuración del router. Tenemos por SSH, por Telnet, o por puerto serial, con esa configuración en el puerto. Antes de seguir, muchos de ustedes ya trabajarán con MikroTik, o conocerán cómo es el entorno, por ejemplo, del Winbox, y puede que esta clase no sea la más reveladora. Pero bueno, vamos a empezar de cero con MikroTik. Como yo les dije, ciertos conceptos de redes necesito que los sepan, pero en lo que es MikroTik vamos a empezar de cero. Entonces, ténganme paciencia si hay algunas cosas que ya saben, porque hay gente que tal vez está empezando con esto y no las conoce bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Me parece bien lo que estás haciendo de arrancar de cero. ¿La presentación la vas a dejar en algún lado? Sí, yo después les voy a ir subiendo al mail de ustedes esta presentación. De todas maneras, esta presentación yo la uso más para dar clases, pero está todo en la plataforma. Si ustedes se fijan, es lo mismo que está en la plataforma, presentado diferente nada más. Pero sí, no tengo problema en mandárselas por mail después. Bueno, vamos a ver el acceso por Winbox o por MacWinbox. Antes, fíjense, yo voy a abrir el Winbox. Fíjense que yo tengo la versión 3.36. A ver si yo tengo... Bueno, no importa, eso se lo voy a comentar después. Fíjense, vamos a ver el Winbox, que es una herramienta desarrollada por MediaTik y que nos permite entrar por medio de una consola gráfica a la configuración del router. Acá podemos hacer todas las configuraciones del router. Pero fíjense que nosotros acá tenemos diferentes cosas para ver de Winbox. Fíjense, primero, acá está la dirección IP o la dirección MAC a la cual nosotros nos vamos a conectar. Acá nosotros vamos a poner el nombre de usuario y contraseña del router al cual nosotros nos queremos conectar. Estos son otros ítems que nosotros podemos tener. En este caso no los vamos a ver. El Romon Agent tiene que ver cuando nosotros nos queremos conectar por Romon. Ya lo vamos a ver porque lo vamos a usar en el esquema laboratorio, la configuración por Romon. Y fíjense, acá en la pestaña que dice Neighbors, acá, si la parte de Neighbors está habilitada en el router, que por defecto viene habilitada, la sección de Neighbors está habilitada, va a encontrar a todos los routers, MicroTik, que estén en la red, y nos va a dar información de esos routers. Nos va a decir cuál es la MAC del router, cuál es la dirección IP que tiene el router, cuál es el nombre del router, el nombre, en MicroTik, está bajo la sección, se denomina Identity, cuál es la versión de routeros que tiene instalada, fíjense que en este caso es la 648.3, cuál es el hardware, en este caso es un RB951, el UI2HND, y el tiempo que lleva encendido el router. Entonces toda esa información nos da Winbox cuando descubre un router. Y nosotros podemos acceder por dos formas, ya sea por la IP, o ya sea por la MAC. ¿Por qué? Porque puede ser que el router no tenga configurada ningún IP, igual podemos acceder al router por la MAC. Por defecto, acuérdense que un router tiene configurada la IP 192.168.88.1. Entonces, yo por ejemplo, primero voy a entrar por MAC. Fíjense, el nombre de usuario por defecto dijimos que es Admit, sin contraseña, y le voy a poner Conectar. Entonces, esto es el primer acceso, pero fíjense que aún sin haber configurado nada de demás, nosotros sí ya tenemos cierta información. Fíjense, acá arriba tenemos la información del usuario que se lo dio al router. La MAC del router, o si hubiese entrado por, cuando nosotros entramos por MAC, se denomina MAC Winbox. Cuando nosotros entramos por IP, se denomina que entramos por Winbox. Ya lo vamos a ver a eso cuando nosotros vemos Firewall, cuáles son las diferencias. Fíjense, acá me dice la MAC del router, me dice la Identity del router, por defecto es MikroTik, la versión que nosotros tenemos de routeros y el hardware. Y no solo el hardware, sino que dependiendo del hardware, es la arquitectura que tiene. Porque nosotros, dependiendo del hardware, tenemos diferentes arquitecturas. Por ejemplo, si esto sería una PC, acá en vez de MIPS, diría X86, por ejemplo. Se acuerdan que hace un ratito yo les dije que routeros se puede instalar en una arquitectura de X86. Si ustedes ven en el esquema de laboratorio, cuando ustedes agregan un router, van a leer que dice ahí, en vez de MIPS, dice CHR. De todas maneras, ya lo vamos a ir viendo a eso. Pero, aún sin haber configurado nada y demás, nosotros ya tenemos cierta información del router. Y fíjense, que acá dice Settings, y dice, nosotros podemos hacer sumin o sumout para agrandar o achicar las ventanas cuando lo estamos viendo. Y fíjense que está tildado por defecto donde dice Hide Password. Eso tiene que ver con los diferentes passwords, salvo los de los usuarios. Eso ya lo vemos en un ratito. Si los va a mostrar o no cuando nosotros vemos la configuración. Y después nosotros podemos agregar acá en la parte superior derecha el tiempo desde que encendió el router, después la fecha, el uso del CPU, el uso de memoria y el día. Bueno, el uptime desde que encendió y el día, la fecha de hoy. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar Add CPU y fíjense que me dice el uso del CPU. En este caso está prácticamente sin uso porque obviamente no está haciendo prácticamente nada. Y acá voy a arrendar un poquito esto. Fíjense que acá tenemos todas las secciones a las cuales nosotros podemos acceder. El QuickSet es para una configuración rápida. Nosotros no vamos a usar el QuickSet. Nosotros vamos a hacer todas las configuraciones desde cero configurándolas manualmente. Esa es la parte, el QuickSet es la parte que a nosotros no nos interesa manejar, sino configurar si no hacerlas todos nosotros. Bueno, si nosotros usásemos este router como Capsman, lo configuramos ahí. Acá vamos a ver todas las interfaces, ya sea físicas o lógicas que nosotros vamos a tener en el router. Acá está la sección de Wireless. Después, la sección de Bridge. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Si nosotros queremos configurar algún túnel, en la parte de túnel, de Tunneling, está en la sección PPP. Después, si quisiésemos hacer alguna Red Mesh, acá donde la mayor cantidad de configuración la vamos a hacer en la sección de IP, que si ustedes se fijan tiene una flecha. ¿Por qué? Porque tenemos distintas subsecciones para acceder a distintas partes de la configuración. Después podemos trabajar también con IPv6. Acá tenemos la parte de routing, por eso les decía los protocolos de ruteo dinámico. La parte de queues para lo que es la calidad de servicio y control de ancho de banda. La parte de system, que también es una sección que nosotros vamos a trabajar en varias subsecciones de estas. Y, por ejemplo, la parte de files, donde están todos los archivos, ya sea de backup y demás, o los distintos archivos de los paquetes que nosotros vamos configurando. Y la parte de tools, donde tenemos las distintas tools que nos ofrece el equipo para hacer un diagnóstico, ya sea del equipo, de la red, o de un host en particular. Eso también tenemos una clase que nos vamos a centrar directamente en las distintas herramientas que tenemos. Si quisiéramos configurar un servidor radio, también lo vamos a ver. Y después, si nosotros queremos hacer la configuración por consola de comando, o usar, por ejemplo, alguna herramienta de diagnóstico como ping o trace route, abrimos un terminal y acá podemos acceder a todo eso. Acá, en la terminal podemos hacer todas las configuraciones que hacemos por Winbox, las podemos hacer en la terminal por medio de comando. Nosotros vamos a ir viendo algunas configuras como las hacemos por Winbox y otras por consola de comando. Bueno, y si ustedes se fijan, esto es una cosa que no está hasta hace tanto tiempo en Winbox. Por ejemplo, yo abro la pestaña de adreses, yo abro la pestaña de firewall, y yo abro la pestaña, por ejemplo, de torch, si ustedes se fijan, yo la pestaña que había abierto primero, que era la de address list, me quedó abajo, entonces yo tenía que cerrar estas, yo tenía que cerrar todas estas para poder acceder. Bueno, esta funcionalidad de Windows, que se agregó hace relativamente poco, me permite acceder a las ventanas que yo no estoy viendo, entonces, por ejemplo, directamente acá veo la pestaña de adreses y puedo acceder sin cerrar todas las otras ventanas, le digo porque antes era muy engorroso, había que cerrar todas las ventanas para poder acceder, o sea, todos los que estaban tapando, para poder acceder a una ventana que teníamos, o si no, teníamos que directamente ir a abrirla de nuevo, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, no, todo clarito. Perfecto, seguimos entonces. Bueno, nosotros también podemos acceder por WebFig, dijimos que si ustedes se fijan, el acceso por WebFig se da por un medio de un servidor web, dijimos, entonces yo directamente poniendo la IP del router en un navegador, yo voy a acceder por WebFig. Si ustedes se fijan, la configuración por WebFig es prácticamente en la parte visual igual a Winbox, ¿sí? Y podemos hacer todos los mismos tipos de configuraciones, con la única diferencia que no podemos tener abiertas dos secciones al mismo tiempo, sino una a la vez. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, en Winbox yo podía tener, puedo tener la sección de adreses y la sección, por ejemplo, de DHCP, ¿sí? Y las veo a las dos al mismo tiempo. Bueno, en WebFig no tengo esa posibilidad, pero sí puedo hacer la configuración en forma gráfica de todas las secciones. Normalmente, yo lo que más utilizo es Winbox y mucho menos WebFig, ¿sí? De hecho, yo prácticamente los routers no la tengo habilitada a esa característica. Pero de todas maneras, ya lo vamos a vivir. ¿En qué caso lo puede necesitar? Es una forma más de acceder de la configuración. Puedes acceder por Winbox, puedes acceder por Telnet o puedes acceder por WebFig o por, por ejemplo, la aplicación de Android o de iOS. Son distintas formas de las distintas formas que ustedes quieran acceder al router. No, no, no es que se aplica una u otra en distintas, de todas las maneras que ustedes tienen acceso, pueden hacer todas las configuraciones. No sé qué me preguntaste, disculpa. ¿No es menos seguro acceder por WebFig? No, 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 no. De todas maneras, eso lo vamos a ir viendo, pero no, no es que sea menos seguro o más seguro, en realidad, porque tanto por Winbox o por WebFig, los niveles de seguridad son los mismos respecto al tema de usuario y contraseña y demás, y el tema de los puertos que ustedes tengan habilitados en el router. Eso nosotros, a medida que vamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo cómo podemos ir haciendo más seguro el acceso al router y el tema del acceso es propiamente dicho, ya sea por Winbox, por WebFig, por Telnet, es uno de los temas que lo vamos a ver muy, o sea, bien detallado respecto a qué conviene, ¿sí? pero no es que sea más seguro uno que otro, sino de la forma que nosotros elijamos acceder al router, debemos tomar las medidas para darle seguridad, pero no es que sea uno más seguro que otro. Obviamente que si ustedes sentan, por ejemplo, por consola de comando y usan un Telnet en vez de un SSH, y bueno, obviamente que sí, ahí es más inseguro, ahí conviene usar, por ejemplo, Secure Shell, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de WebFig, estamos hablando de Winbox, no es que uno más seguro que otro. Bueno, esto no vamos, bueno, la consola de comando, les voy a presentar más o menos cómo es la consola de comando, es muy práctico una vez que ustedes se acostumbran a configurar por consola de comando porque es muy rápido, y si nosotros apretamos la letra Tab, nos muestra las distintas secciones en las que nosotros podemos acceder, y, por ejemplo, si yo pongo Int, y aprieto Tab, me completa, muy parecido a lo que es, por ejemplo, un entorno Linux, me completa, si es que hay una sola opción, me completa el nombre de la sección a la que yo puedo acceder, y si yo aprieto Tab dos veces, me muestra las distintas opciones, o subsecciones dentro de la sección en la que estoy, por ejemplo, yo pongo Interface, Bonding, ¿sí? ahí, por ejemplo, entré, y si yo pongo, por ejemplo, Print, ahí me muestra las diferentes configuraciones que tenga, obviamente, en este momento yo no tengo nada de Bonding, por eso no me muestra nada, ¿sí? Y si yo aprieto el, si pongo, por ejemplo, el signo de pregunta, me muestra las diferentes opciones que yo tengo en la sección en la cual estoy parado, ¿sí? Y si con las teclas arriba y tecla abajo, similar a lo que es el símbolo de sistema o en Linux, nosotros podemos acceder a los comandos que ya se escribieron, ¿sí? O sea, ya sea con la flecha abajo y flecha arriba, vamos trabajando sobre los comandos con los que ya trabajamos. Podemos acceder a los comandos de los que ya trabajamos. Bueno, vamos a seguir, eso es una breve presentación, ya van a ver que vamos a ver mucho de consola de comando. Y bueno, vamos a empezar ya con ciertos tips de la configuración. Entonces, ¿cómo hacemos el reinicio de fábrica? Fíjense, el reinicio de fábrica en Mikrotik vamos a la sección de System y vamos ahí donde dice Reset Configuration, ¿sí? Se va a abrir una ventana en donde nosotros si ponemos directamente Reset Configuration va a cargar la configuración por defecto que yo les comenté. Va a estar brillado de los puertos en el en el caso de este equipo va a estar con un bridge de los puertos 2 al 5, la interfaz de DER1 va a tener un DHCP Client configurado, ya va a tener cierta configuración en el Firewall configurado, va a estar hecho un masquerade en la interfaz de DER1, si no entienden esas cosas no se dan problema, ya las vemos viendo, y va a tener, y va a, por ejemplo, si tuviésemos un usuario configurado lo va a borrar y va a volver al usuario admin sin contraseña, ahora, si yo le tildo acá en No Default Configuration, va a iniciar el router sin ningún tipo de configuración, va a borrar todas las configuraciones, esas por defecto y va a ingresar sin ningún tipo de configuración, entonces, por ejemplo, es lo que yo les comentaba, si yo reseteo el router y le pongo No Default Configuration, acá en la IP address me va a decir 0, 0, 0, entonces yo no voy a poder ingresar por IP, entonces sí o sí voy a tener que ingresar por Mac Winbox, ¿sí? Por eso es la diferencia ya sea por Mac o por IP que yo pueda acceder al equipo, ¿sí? Caps Mode es para, si nosotros queremos que ingrese en modo Capsman, que es para, nos permite una centralización, no lo vamos a ver eso, eso escapa al curso, pero nos permite una centralización de los dispositivos de wireless y la administración de los mismos, ¿sí? Después Keep User Configuration tiene que ver si nosotros queremos que borre toda la configuración excepto los usuarios que están configurados y después Do Not Backup es para que no haga backup de la configuración y fíjense que dice Run After Reset porque nosotros podríamos resetear y que directamente cargue una configuración de un archivo precargado en el equipo que directamente lo configure con una configuración, entonces, por ejemplo, podríamos tener una configuración de... ¿Un backup anterior puede ser? ¿Cómo? ¿Un backup anterior podría ser? Claro, podría ser un backup anterior o podría ser, por ejemplo, una configuración de direccionamiento o podría ser un script, algo, que nosotros vamos a acceder acá a los distintos archivos, ya vamos a ver de dónde lo hacemos, entonces, directamente... O sea, los archivos que tengo, por ejemplo, backupiados dentro del mismo equipo no los borra. No, 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 eso no los borra, porque borra configuración, no borra archivos, borra configuración. Lo que borra es la configuración del equipo pero no los archivos. Entonces, son las distintas formas que nosotros tenemos de resetear el equipo. Normalmente, van a ver a ustedes que se les pide resetear la configuración, le van a decir system, reset configuration y que tilde en el no default configuration, que ustedes hagan la configuración de cero. Van a ver que cuando, ya sean los laboratorios o un trabajo práctico integrador, le va a pedir eso. ¿Sí? Bueno, una salvedad que les voy a hacer al respecto, que ustedes cuando van a, cuando nosotros trabajemos en el GNS3, el CHR, por más que ustedes pongan no default configuration, el header 1 les va a quedar, les va a dejar un DHCP client configurado precisamente para que podamos acceder al Rode, porque si no, no podríamos acceder. ¿Sí? Sí o sí les deja un DHCP client configurado. De todas maneras, ya lo vemos eso. Bueno, en caso que ustedes tuviesen que, hubiesen perdido la contraseña, tienen que instalar de nuevo la versión del firmware, de routeros, lo pueden hacer con NetInstall, eso yo se los comento, no vamos a entrar en eso. Esa parte me interesa porque tengo uno que perdí la contraseña. Claro, vos tenés que bajar NetInstall, tenés que ponerlo, en la mayoría de los equipos es en el puerto Air 1, ahora hay otros dispositivos que no, por ejemplo, si vos tenés un 1100, por ejemplo, es en el puerto 13, dependiendo, bajás el NetInstall, bajás la versión del firmware que vos tenés y vas siguiendo los pasos para reinstalar. Si vos necesitás, yo te puedo pasar ahí una guía para que lo puedas hacer. Pero no lo vamos a ver nosotros acá en detalle. ¿Sí? Que sepan que hay una aplicación que hay una aplicación que se llama NetInstall para ustedes instalar de nuevo el routero en el equipo que ya sea sirve para si tuvieron, si hubo un problema con el firmware o si no tienen, por ejemplo, la clave para entrar. ¿A qué va el tema NetInstall? Muchas veces, si ustedes se fijan en la bibliografía de Migratix, le dicen presione el botón reset durante 30 segundos, suéltelo, vuelve apretado durante 30 segundos más para resetear la configuración. Bueno, muchas veces eso no funciona. Yo les digo, la mayoría de las veces es muy difícil resetear un equipo por hacer un hard reset. Yo directamente agarro NetInstall, instalo de nuevo el routero y digo, o sea, pero bueno, les digo porque van a ver y capaz que pierden un montón de tiempo tratando de resetear haciendo un hard reset y no les funciona. Entonces directamente yo les sugiero NetInstall y listo. Van a ver que no es nada complicado. Bueno, esta es la conferencia inicial, la vamos a ver la clase que viene. Sí. Yo lo reinicié una vez a Valores Fábrica con el botón de reset y después me pidió una contraseña que era del 1 al 4, una cosa así, era, era un número pavo, digamos, 1 al 4, una cosa así y ahí reinició y lo volvió a la fábrica. A un RRGD ULAS 2011 era un modelo de un router micro-tick RD ULAS 2011 y con el botón de resete no hay y la contraseña creo que era 1, 2, 3, 4, una cosa así, viste, y con eso ya había la contraseña. Yo el hard reset me funcionó siempre en equipos chicos, en equipos grandes, así, nunca me funcionó directamente, Ya ahora a esta altura Ni pierdo tiempo Directamente Enchufo en el puerto que corresponde Corro net install y listo Pero Como les digo Muchas veces van a decir No hay bibliografía muchas veces al respecto De cómo resetear Cierto equipo en particular Y van a ver que De la forma que encuentran Son foros y demás Unos les dicen que haga una cosa Otros les dicen que haga otra y demás Yo por eso les digo Si ustedes tienen que resetear Net install y listo Bueno No sabía esa herramienta por eso No, no, es buenísima Es buenísima Y Como les digo Si les interesa Les mando más información Para que vean cómo se usen Pero es bastante simple Bueno Router Identity Router Identity Es la opción para que nosotros Dar nombre al router ¿Sí? Donde se configura System Identity ¿Sí? Y es precisamente Como yo les había dicho Es el nombre que me va a aparecer acá Entonces si yo Voy por ejemplo Acá System Identity Y en vez de Mikrotik Le voy a poner Router Fíjense Acá me cambió Le voy a hacer el zoom Fíjense Ya no es más Mikrotik Se llama Router Si nosotros lo quisiésemos hacer Por consola de comando En realidad la configuración es muy simple Fíjense Yo pongo System Y le pongo Identity Set Name Router 2 Por ejemplo ¿Sí? Entonces fíjense Cambio el nombre Router 2 ¿Cómo? En tiempo real Sí, sí, sí Van a notar que en Mikrotik O sea Salvo que ustedes Instalen un paquete nuevo Por alguna funcionalidad Y demás Todas las aplicaciones Se aplican en tiempo real Y no es que Ustedes tienen que Ahí andar Tienen que reiniciar Router Y demás No Se aplican en el momento Que ustedes aprietan A aceptar Y demás ¿Sí? Bueno Entonces Ténganlo en cuenta Porque se les va a pedir Siempre que cambien El nombre del router Y demás Porque además Cuando nosotros tengamos Muchos routers Configurando muchos routers Que nos van a aparecer listados Acá En la pestaña Neighbors Es por la Identity El nombre Que nosotros vamos A poder diferenciarlos ¿Sí? Y por eso también Es importante Que sepan cambiar Por consola de comando Porque Como les decía Muchas veces Van a tener que hacerlo Antes de Acceder Al router Por Winbox ¿Sí? Bueno Y esto me da pie Fíjense En la pestaña System Que nosotros Vamos a ver Hoy algunas Funcionalidades Fíjense La parte de Clock Acá Que nos permite Configurar Fecha Ahora Y La zona Horaria Ahora Directamente Si usted Estila Timezone Auto Detect Y el router Tiene configuración Internet Solo va a detectar La zona Y solo va a Configurar La hora También nosotros Podríamos Hacerla en forma Manual Y también Podríamos Configurar Un Servidor NTP Network Type Protocol Podríamos Configurarlo Para que Adquiera la hora Desde ahí Después Fíjense Que acá Tenemos Bueno Vimos el Identity Fíjense Bueno La licencia Vemos después Y acá Dice Reboot Reboot Nos permite Precisamente Como le dice La palabra Es reiniciar El route Lo único que hace Es reiniciar El router Pero obviamente Sin perder Ninguna configuración Y demás Y acá En donde Si System Users Es donde Nosotros Vamos a Configurar Los diferentes Usuarios Del route Eso lo Vamos a Hacer En un Ratito Y Por ejemplo La parte De certificados Es para Routeros Permite Crear Certificados SSL Para Por ejemplo Lo que es OpenVPN Lo que es IPsec Con certificados Nosotros Podemos crear En el router Y hacer La exportación A los distintos Clientes De esos mismos Certificados Bueno Ya vamos a ir viendo Otras Otras pestañas Después Resources Tiene que ver Con La 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 cantidad De Bueno Fíjense Acá tenemos La arquitectura La cantidad De CPU Que tienes El router La frecuencia La carga Después La memoria Total Y la memoria Libre Que tenemos Y después El tamaño De disco Total Y el tamaño De disco Libre Y fíjense Acá tenemos Más información Del equipo Fíjense Factory Software Cuando este equipo Se compró Tenía La versión 6.5 6.35.4 En este momento Estamos En la versión 6.38.3 Que tiene Este router Como les decía Si ustedes entran A la página De Big Big Van a ver Creo que La 7.4 La que está En este momento De todas maneras Ahí lo vamos Viviendo Ese tema Bueno Dijimos Router Identity Bueno Y ahora si Vamos a ir A la gestión De usuarios Donde Como yo les dije Recién Se configura En la parte De System Users Y por defecto El usuario Es admin Y está Dentro del grupo Full Nosotros tenemos Tres grupos Por defectos Que El primero Es el Full Que nosotros Podemos hacer Con ese grupo Cuando un usuario Corresponde a ese grupo Puede hacer Todos los tipos De configuración En el router Después tenemos Uno que se denomina Write Que nosotros Podemos hacer Todo Menos modificar El menú De usuarios De grupos O sea Acceder a Todas las configuraciones Del router Menos La sección De usuarios Y después Tenemos un grupo De lectura Que nosotros Solo podemos Acceder A ver La configuración Pero no podemos Modificarla Y nosotros También podemos Crear grupos Personalizados Ahí vamos A ver Bueno Si No Vamos directamente Al router Entonces Winbox Y fíjense Yo voy a System Users Se me abren Una ventana Y en donde Yo acá Puedo configurar Los usuarios Y acá Yo puedo Configurar Los grupos Primero Vamos a crear Un grupo nuevo Que por ejemplo Le vamos a llamar Soporte Para lo que sería Por ejemplo La gente De soporte técnico Y acá Nosotros Le podemos Dar los distintos Atributos O políticas Al 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 Grupo Del cual Nosotros Vamos Vamos a Configurar O sea Vamos a agregar Un usuario En ese grupo Entonces Por ejemplo Nosotros Podríamos darle Atributo de lectura Una cosa Que tengo que Aclararles El atributo De lectura No implica Escritura Entonces Si o si Tenemos que Tildar El de lectura Por ejemplo Podríamos decir Que este Grupo De usuarios Pueden acceder Por Winbox Pero no van a poder Acceder Por ejemplo Por el WebFig Ni Por ejemplo Por FTP Ni SSH Por ejemplo Después Van a poder Correr Las aislamientos Diagnósticos Como soporte técnico Le vamos a permitir Que corran Las aislamientos Diagnósticos Pero no le vamos a permitir Que puedan cambiar El password Ni puedan ver Los passwords Y no le vamos a permitir Acceder por Romón Por ejemplo El policy Tiene relación Con el user manager Ya lo vamos a ver Cuando veamos hotspot Pero policy Es para que puedan Cambiar La configuración De user manager Entonces por ejemplo Vamos Pero si que lo puedan Reiniciar al router Por ejemplo Entonces vamos a crear Grupo soporte Y vamos acá A la parte de users Y acá creamos Un usuario Que le vamos a llamar Soporte técnico Bueno Le ponemos técnico Para hacerlo más Y a que grupo Lo agregamos Precisamente A grupo soporte ¿Sí? Y acá le creamos Una contraseña Fíjense Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Obviamente esto es para El entorno de clase Y demás No pongan esa contraseña En sus Productores de producción Porque se los van a Saben cómo Los van a atacar Y le van a Van a recibir ataques De todos lados Le van a acceder al router Y demás Bueno Entonces yo aplico Y fíjense Yo ya tengo Un usuario Cuyo nombre Es técnico Y pertenece Al grupo soporte Y fíjense Que acá Nosotros dice Allow addresses O address Tiene que ver con Nosotros podríamos Configurar una dirección Desde la cual Nosotros podríamos Acceder al router Esta dirección IP Puede ser una IP O puede ser una red ¿Sí? Entonces Ese usuario Nosotros podemos decir Puede acceder solamente Desde esta red Entonces por ejemplo Yo le puedo poner Desde la red 100.0 Barra 24 ¿Sí? Entonces Si yo quiero Ingresar al router Con el usuario Técnico Desde otra red Que no sea esa No me lo va a permitir Entonces Por ejemplo Yo le voy a poner Otra red La 10.0 24 Entonces Fíjense Yo voy a intentar Acceder Dijimos que el usuario Es técnico 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno A ver si Técnico está bien Soporte Está perfecto Bueno 154 A ver que IP Tengo yo Un segundo Tengo la 100.208 Bueno Entonces fíjense Yo pongo técnico Creo que la contraseña Está bien A ver Creo que le pusiste 1, 2, 3, 4 Voy a ver Voy a poner de nuevo Bueno A ver 1, 3, 4, 6 Bueno En realidad No me acordaba Que me daba ese mensaje Está bien Que no me deje ingresar Porque yo lo tengo Desde otra red Pero Según me acordaba Me daba otro mensaje Pero yo por ejemplo Le voy a cambiar la red Ahora sí Le voy a poner Que pueda entrar Desde esa red Y debería dejarme Poder ingresar Vamos a ver Si es así Uso de técnico Y fíjense Que me dejó ingresar Ah bueno Ahí está Ahí está el mensaje Fíjense que me decía Terminado no permitió Pero me lo tendría Que haber dado En el Winbox Para saber Porque no es un error De usuario de contraseña Sino que no me permití Ingresar desde esa red ¿Sí? Ya les voy a ver Porque capaz que tiene que ver Con la versión de Winbox Esto El tema Pero bueno El tema es que Como les decía Fíjense que yo Que hice ingresar Desde otra red Y no me Cuando estaba configurada La red 10.0 En vez de la 100.0 Y no me dejaba ¿Sí? Entonces acá yo también Como les decía En realidad no sé Si hasta no está bien Porque no te tiene una pista De cuál es el problema Claro, claro No por eso Es que ese es el mensaje Que esperaba Y no sé por qué No me lo Pero después lo veo Porque capaz que es la versión De Winbox Lo que sí les quería decir Es que fíjense que Yo puedo ahí Limitar Ya no solo tener Una seguridad De nombre, usuario Y contraseña Sino también Limitar La red desde la cual La red o un IP Yo puedo poner una sola IP Desde la cual Yo voy a poder acceder A la configuración del equipo Entonces ya Empezamos a hacer Más seguro el acceso ¿Sí? Y fíjense O sea Esto yo se los tiro Como un tip De buenas Buenas costumbres De uso ¿Sí? Siempre Yo les sugiero Ustedes creen Un usuario nuevo Ahora vamos a poner Por ejemplo ISSD Los usuarios Son case sensitive Quiere decir Que si yo pongo Con mayúscula No es lo mismo Que minúscula ¿Sí? Si yo después quiero Yo pongo ISSD Como usuario Y después quiero ingresar Con ese usuario En minúscula No me va a dejar ¿Sí? El usuario es case sensitive Diferencia entre mayúsculas Y minúscula Entonces yo por ejemplo Voy a poner un usuario Que se llama ISSD 1, 2, 3, 4 Por ejemplo Del grupo full ¿Sí? Y le voy a poner la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por ejemplo ¿Sí? Bueno Do not match Ahí está Entonces yo creé Un usuario Que se llama ISSD 1, 2, 3, 4 Como buenas costumbres Siempre se sugiere Eliminar El usuario admin ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un ataque Por fuerza bruta Lo primero que van a intentar En el ataque por fuerza bruta Es ingresar con el usuario admin Y obviamente Con las contraseñas Más conocidas O más comunes 1, 2, 3, 4, 5, 6 AS1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Etcétera ¿Sí? Obviamente El ataque por fuerza bruta Si es Si está hecho con un bot Para probar Un montón de cosas Pero El usuario admin Entonces Como una Buena costumbre En lo que se denomina Hardening Se sugiere Eliminarlo ¿Sí? No usar el usuario admin Entonces Lo primero que ustedes Deberían hacer Es crear un usuario De ustedes Con Desgrupo full Y eliminar O deshabilitar El usuario admin Y esto me da pie A la siguiente El siguiente tip De Winbox Que fíjense que nosotros Acá tenemos Diferentes botones El botón más Es precisamente Como ustedes Fierron recién Para nosotros Agregar Una característica En la sección Correspondiente En este caso En la sección De users ¿Sí? El botón menos Es para nosotros Borrar Una configuración Que hayamos hecho En la sección Pero acá tenemos Estos dos botones Que lo que me permite Es habilitar O deshabilitar Determinada configuración En la sección Que estamos Entonces por ejemplo Si yo quiero Deshabilitar Al usuario técnico Pero no eliminarlo Y le aprieto acá Va a aparecer sombreado ¿Sí? En gris Entonces No está eliminada La configuración Pero sí está Inhabilitado Entonces es como Que no estuviese Ese usuario Yo no podría Usar más El usuario técnico Para entrar ¿Sí? Van a notar Que en todas Las secciones Por ejemplo Hiperroutis Nosotros tenemos La opción De deshabilitar Las configuraciones Que nosotros Hayamos hecho Fíjense acá En particular En la parte de route Estas No me deja deshabilitar Porque son rutas Aprendidas dinámicamente Ya lo vamos a ver En la clase 3 Creo que es De la parte de ruteo Por eso no me las deja Deshabilitar Porque están aprendidas En forma dinámica Pero esta Que está aprendida En forma activa Sí, tranquilamente La puedo deshabilitar Obviamente no la voy a deshabilitar Porque si no voy a perder Acceso al router Porque Es mi A ver Claro Yo estoy entrando Por esa Por esa interfaz ¿Sí? Al router Bueno ¿Hasta acá está claro El tema de la parte De existencia De usuarios? Sí Bueno Sí, sí Perfecto Bien, bien Bueno Y después Si nosotros Quisiésemos Usar Public keys O keys privadas Que nosotros Para usuarios Creados por certificados Podríamos hacerlo En estas pestañas No lo vamos a ver Eso lo vamos a ver Más adelante Cuando lo hagamos Servido Radius Que en realidad No lo vamos a ver Aplicado a esto Pero Sí lo vamos a ver Aplicado a una A hotspot Que después Lo pueden aplicar A distintas secciones Del router ¿Sí? Y acá En la parte Active users Me muestra Los usuarios activos Que yo tengo Y si ustedes se fijan No solo me muestra Los usuarios activos Me muestra Cuando se produjo El ingreso Desde Qué PC Y por medio O sea Cómo fue el acceso Por Winbox Por web Por telnet Etcétera ¿Sí? Entonces fíjense Que yo acá Esto tengo información Esto también es información Que se guarda En el log Eso también lo vamos a ver Cuando veamos La parte De tools ¿Sí? Bueno Vamos a ver Cómo seguimos Bueno Las diferentes Versiones Que nosotros Tenemos De routeros Nosotros Van a ver Ahora Vamos a ir a la página De bibliotech Nosotros tenemos Tres tipos De De Releases En routeros ¿Sí? Van a ver Que nosotros Tenemos Lo que se denomina Long term Que son solamente Versiones de Corrección de errores ¿Sí? Que salen O sea Esas versiones Tardan más tiempo En salir La versión estable ¿Sí? Que no solo Que tiene corrección De errores Sino Agrega nuevas características Y las versiones De testing ¿Sí? Que son versiones Que necesitan Probarse Obviamente Siempre la versión Non-Tar Va a ser Menor Que la versión O sea En un determinado Punto En el tiempo ¿Sí? Si nosotros Hacemos En determinado Punto En el tiempo La versión Non-Tar Va a ser Menor En número Que el estable Y al mismo Tiempo La estable Va a ser Menor En número Que la testing Por cuestiones Lógicas ¿Sí? Ahora Ustedes En producción Siempre Trabajen Con una versión Ya sea Long-term O estable Nunca En producción Con una versión Testing ¿Sí? Las testing Siempre tienen R-C ¿Cómo? Las testing Siempre tienen El release Sí, sí Exactamente Pero nunca Trabajen en producción Con una versión Testing Precisamente Porque son versiones Que tienen Tienen errores Tienen bugs Y pueden Bueno Pueden Generarles Problemas En el uso En el funcionamiento Del robot ¿Sí? Si ustedes se fijan Nosotros vamos A la página De MicroTik ¿Dónde estamos? MicroTik.com Si vamos acá A la pestaña De software Fíjense Fíjense que la versión 7 No tiene Versión Long Term Todavía Precisamente Como les dije Una versión Que tiene Bugs Que está en desarrollo Todavía no tiene Versión Long Term Yo personalmente Cuando tengo Una versión Long Term Es cuando yo voy A Analizar Si la empiezo A usar en producción Sobre todo En equipos Que ya vienen Que ya vienen Trabajando Con versión 6 Como les decía Yo al principio De la clase Si ustedes Tienen que hacer Una configuración Desde cero Una versión 7 Estable Podrían usarla Si bien hay bugs En general Funciona bien Ahora Si tienen que hacer La actualización Como les digo No les sugiero Pasar de 6 A 7 Ahora fíjense Que yo acá Tengo ruteros Versión 7 Pero Acá tengo ruteros Versión 6 En donde tenemos Long Term Y estable Obviamente Ya no hay Beta Si No hay Versión de Testing Porque Ya ahora Directamente Todas las versiones Beta Se hacen En En Versión 7 Y fíjense Que acá me dice La versión Long Term Es 6 48.6 Y la versión Estable Es 6 49.6 Y me va Nosotros acá Tenemos los paquetes Por todas las Arquitecturas Que nosotros tenemos De acuerdo al Hardware Que nosotros tengamos Si Ya vamos A ir viendo Eso Ahora cuando Hagamos la Actualización De paquetes Entonces Si yo voy Acá En el Router A System Packages Esta es otra De las Fíjense que me va A mostrar Todos los paquetes Que yo tengo Instalado En el Router Si Me va A mostrar Que cada paquete Tiene Diferentes Funcionalidades Por ejemplo Para un Ego Time Protocol Después Este es el paquete Que viene Por defecto Por así decirlo Cargado Y este es un paquete Que se denominan Extra Packages Que agregan Funciones adicionales De HCP Server De HCP Relay El paquete Hotspot Me da funcionalidades De Hotspot El paquete IPv6 Me da funcionalidades Para trabajar Con IPv6 MPLS PPP Para lo que es Tunneling Routing Para lo que son funciones De ruteo dinámico El ruteo El ruteo El ruteo básico Está directamente En el paquete System Security Tiene que ver Precisamente Con las configuraciones De usuarios Y demás Y Wireless Precisamente Con el paquete Wireless Estos son paquetes Básicos Que si ustedes Se fijan En la página Como yo les mostré Recién Tienen que ver Están en la Que se denomina Main Package Los extra packages Tienen que ver Precisamente Con esas funcionalidades Adicionales Que yo les decía Que por ejemplo En este router Sería El user manager Y el NTP El paquete NTP Ahora Fíjense Yo quiero mostrarles esto Si yo quisiese Agregar Una Configuración adicional Un paquete adicional Un extra package Extra package Fíjense Estoy en la versión 6.48.3 Yo voy entonces Acá Y fíjense Que acá yo no tengo La versión 6.48.3 Acá están 6.48.6 Y 6.49.6 Entonces Voy acá A donde dice Download Archive Entonces voy acá Y acá Me fijo En estas versiones Primero ¿Es estable O long term? Fíjense Es estable Bueno ya lo habíamos visto En realidad Cuando yo les dije Acá Fíjense que es estable ¿Sí? Fíjense que es estable Entonces Vamos a volver a la página De Microtik Yo entonces No voy a buscar Acá en las versiones Long term En las Long release Long term Sino voy acá A las versiones Estables Y dijimos 6.48.3 Entonces la busco Acá Y acá encontré 6.48.3 Y fíjense Que acá están Todos los paquetes De todas las arquitecturas Entonces Yo me tengo que fijar Qué arquitectura tengo Entonces fíjense Yo acá tengo Arquitectura Misper ¿Sí? Bueno justo Voy a correr Fíjense La arquitectura acá Es Misper ¿Sí? Entonces Yo voy a ir Precisamente A buscar los paquetes Que tengan esa arquitectura Entonces yo voy acá A buscar Y fíjense Que dice All packages PPC Routeros Misper 6.48.3 NPK Que ese es El Routeros Es el main package Y ahí fíjense Que hay uno Voy a hacer el zoom Para que lo vean Fíjense que Acá dice All packages Misper 6.48.3.7 Entonces directamente Voy a bajar Esa Esa versión Yo ya la tengo bajada En realidad Entonces fíjense Acá está Yo ya la descomprimí O sea Acá la había bajado Yo ya la descomprimí Y fíjense que acá Tengo todos los paquetes Los principales Y los extra packages Para yo poder agregarlos Al router Entonces ¿Cómo lo voy a agregar Al router? Voy acá al router Le voy a achicar la ventana Voy acá Fíjense Hay una pestaña Que dice Files Voy a cerrar esta Voy a una pestaña Que dice Files Donde acá yo tengo Todos los archivos De router Ahora vamos a ver Por ejemplo Que acá voy a ver Los archivos de backup Voy a ver los archivos Del hotspot Y demás ¿Sí? O archivos de export Entonces ¿Qué hago yo? Por ejemplo Yo quiero agregar Funcionalidades Para lo que es Testeo de UPS MicroTik Si ustedes tienen UPS APC Pueden conectarlo Al router Y Se comunica Por medio De SNMP Y Para poder Diagnosticar Y tener Información en tiempo Real de la UPS Pero eso es Para Como les decía UPS APC Entonces yo Por ejemplo Fíjense Lo arrastro Al paquete UPS Y fíjense Ahí aparece Yo voy a System Packages Todavía no me aparece UPS Entonces ¿Qué debo hacer Para Que me aparezca En la parte De paquetes El paquete UPS Yo se los dije Hace un rato ¿Qué creen Que debería hacer? ¿Para que aparezca? Para que se instale Porque ahí está La parte de files Ahora se tiene que instalar ¿A restaurar? Lo reiniciamos Al router Entonces yo voy a Reboot Lo reinicio Bueno Se va a desconectar Un ratito Y se inicializa Con las nuevas ¿Cómo que va? Y ya se inicializa Con los nuevos cambios Ya se inicializa Con el paquete instalado Con el agregado Ya lo vamos a ver Tarda un ratito En iniciar Este yo En este caso Yo estoy trabajando Con un router Bueno Como les dije recién Un router ¿Sí? Ahora en un ratito Vamos a ir Al entorno del laboratorio Ya se está iniciando Fíjense Ahí inició Entonces si yo voy A la parte de packages Fíjense Que está el paquete UPS Instalado ¿Sí? Ya no me aparece Más acá En la parte de file Sino que ya está instalado ¿Sí? Entonces de esa manera Nosotros instalamos Nosotros instalamos Un paquete Con una funcionalidad Que nosotros tengamos Sí Escucho Perdón Una pregunta Vos lo que hiciste Fue copiar el archivo Sobre Y después reiniciaste Para que lo detecte ¿Es así? Yo lo único que hice Es arrastrarlo No lo copié Lo arrastré Lo arrastré Y reinicié el equipo Y de esa manera Ya se instala el paquete Ok Bueno Ahora fíjense Acá en la parte De system packages System Packages ¿Sí? Vamos a volver acá Al router Fíjense que No solo tenemos acá Los paquetes Que tenemos instalados En el router Sino Que nosotros Fíjense que acá Hay este botón Que dice Check for updates Entonces si yo Toco acá Se me abre una ventana Donde me dice ¿Cuál es la última versión De perder el release? Si yo pongo estable Porque si Fíjense yo pongo Puedo poner Long term testing Stable Entonces yo pongo Stable Y cuál es la versión instalada Y cuál es la última versión Que tengo De Stable Entonces yo le puedo poner Por ejemplo acá Download and install Directamente lo va a bajar Y solo se va a reiniciar El router Y va a iniciar Con la nueva versión ¿Sí? Acá ¿Qué cuidado Tengo que tener? Que si yo Actualizo esto Y quiero instalar Un paquete extra Voy a tener que bajar El paquete extra De esta versión Y no me va a servir Lo que yo ya había bajado Con la versión 648.3 ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Sí, sí O sea Yo siempre que instalo Un paquete Debe ser De la misma versión En la que tengo De mi versión de router Que tengo instalado En el Rode ¿Sí? Entonces fíjense Yo acá por ejemplo Le pongo Download and install Bueno, ahora no lo voy a hacer Pero Una pregunta Una pregunta, perdón Sí Dos segundos Una pregunta Dos segunditos Ah, perdón Yo le pongo Download and install Empieza acá El porcentaje De lo que va bajando El archivo Y solo reinicia El router Y va a iniciar Con la versión Es así de simple Ya yo actualizo El router Sí, decime Gustavo En este caso Puntual Que vos instalaste El paquete De UPS Sí ¿Habría que Desinstalarlo O bajando Una vez que Haces el download El upgrade Digamos de la versión No, no, no Los paquetes Instalados Ya los va a actualizar Todos Ahora Si yo tuviese Que instalar Un paquete Nuevo Con un paquete Adicional Tengo que tener El cuidado De bajar De la versión Correspondiente Porque si yo Quiero Que yo había bajado No va a corresponder La versión En este caso Puntual Se va A actualizar También El UPS Todos los paquetes Instalados Todos los paquetes Instalados Van a actualizarse Perfecto Te hago Ariel Te hago una pregunta Sí ¿Todas las versiones Tienen la misma cantidad De paquetes Instalados O todos Tienen diferentes? No El tema es así Las versiones Van agregando Funcionalidades Muchas veces Normalmente Si voy a agarrar Una 648.3 Una 649.6 Creo que era O 649.3 No me acuerdo De haber 649.6 Fijate que acá Te va a decir Los diferentes Cambios Que tiene la versión La mayoría Arreglan Bugs Y demás Y a veces Agregan Configuraciones En términos De paquetes Van a seguir Siendo los mismos O sea No te va a cambiar Los paquetes Pero sí Te puede agregar Funcionalidades En ningún momento Te puede restar Que te pueda llegar No Si Lo que les decía No restar Pero sí Por ejemplo Lo que decía Si usted Actualiza De una versión 6 a 7 La mayoría De las configuraciones Van a funcionar Bien Pero hay algunas Que no En particular El user manager El user manager Es Precisamente Un entorno Que nos permite Crear usuarios Que ya sea Para lo que es HostPod Para lo que es El router Para los usuarios Wireless Trabajar Con una arquitectura Radius Hay que configurarlo De cero de nuevo No lo migra No lo migra Correctamente De la versión 6 a 7 Ahora En general Cuando se hace Una actualización De versiones Funcionan bien Y si no funciona Bien algo Te lo va a decir Acá Te lo va a decir Acá Te va a decir Por ejemplo Si vos actualizabas De la 6.48.3 A la 6.49.6 Y tenés Configuración De ruteo SPF Configurar De nuevo Por ejemplo Todos los Router ID Porque Te va a dar La razón Por la que no Pero en general Las configuraciones Funcionan bien Y no No hay No No vas a perder Funcionalidades Por lo general Siempre vas a ganar Lo que si hay Cambios En algunas funcionalidades O en la forma De configurar ¿Sí? ¿Esto ha pasado Con las demás Versiones Para atrás? ¿Cómo? De la 5 A la 6 Por ejemplo ¿Ha pasado esto También? Siempre Cuando hay un cambio De versión grande Como es el caso De 6 a 7 Y demás Siempre hay Bugs Y siempre Hay un tiempo Hasta que la versión Se vuelve No voy a decir Estable Sino Confiable Y como pasa La mayoría De los futuros En realidad Con otras marcas También Como pasa Exactamente Si yo tengo Que hacer Una crítica Yo A modo Personal Preferiría Que las Versiones Que sacan No tengan Tantos bugs Como las Cuando hablamos De un cambio De versión grande De 6 a 7 Así No Yo La crítica Que le hago A MicroTik Es No solo Que tiene Muchos bugs Sino Que hay Poca Bibliografía Entonces Depende Muchas veces De las experiencias De los usuarios Que empiezan a usar La versión nueva Y que te van Diciendo Tal cambio Si ustedes se fijan Miren Si yo Agrego Esto yo Creo que lo tengo A ver Creo que lo tengo Creo que lo tengo Guardado Al archivito Que en su momento Sacó MicroTik Acá está Rutero Versión 7 Míjense Yo acá En su momento Sacó esto MicroTik No sé si lo va Actualizando Que dice Upgrade En tu Versión 7 Fíjense que acá Les dice Dependiendo De la característica Que es lo que Tienen que hacer Por ejemplo Si tienen configuración BGP Dice Se va A migrar bien Pero Tengan en cuenta Tal cosa Y acá Miren Lo que les decía Justo de User Manager ¿Sí? Que User Manager La tienen que configurar Y acá les dice Las cosas Que pueden fallar Cuando hagan La migración Ahora Esta Esto En un ISP Que trabaja Y en un ISP Vos tenés configuraciones De BGP Y tenés OSPF O en una empresa Que tiene muchas sucursales Tiene una configuración De MPLS De MPLS Te tira la red Entonces A mí me parece Que debería estar Más madura La versión Para que vos decís Bueno Puedo hacer la actualización Sin que me tire la red Porque una cosa Es que yo tengo Un bug En alguna Característica particular Ahora Si yo En la parte De ruteo dinámico Por ejemplo Tengo una parte Muy sensible De la configuración No funciona bien Y es crítico Para mí Entonces Como que A ese prueba y error A mí no me da Confianza para hacerlo Por eso yo le decía Vamos a Por ahora Centrarnos en versión 6 Porque la versión 7 Todavía No nos da confianza Para hacer la migración En producción A eso No sé si eso Responde también Lo que vos me preguntabas Pero Sí Lamentablemente Para mí Las largan Hablando mal y pronto Demasiado verdes A las versiones O sea que Como recomendación Es la versión Long term Y No Versiones O tal O long term Pero por ejemplo Mientras que Versión 7 No tengo la versión Long term Yo Esto es a título Personal Otra persona Que trabaja Con mi red Y te puede decir Otra cosa No me animo A hacer la migración De 6 a 7 ¿Sí? No, no Ok A ver No solo lo digo yo Hay muchos que lo dicen Pero yo en particular Soy de esa correa Es lógico O sea Si te va a terminar Trajiendo problemas Y producción Es preferible Esperar a que la versión Sea estable Sí O los entornos Del laboratorio Siguen para eso también Sí Exactamente Bueno ¿Hasta acá está claro? Bueno Fíjense Que nosotros Si quisiésemos Por ejemplo Hay algún paquete O alguna funcionalidad Del router Que nosotros No vamos a utilizar Podemos deshabilitarlo ¿Sí? El paquete Entonces de esa manera Nosotros no vamos a Hacer procesamiento Y demás Entonces por ejemplo Yo digo No, mira Yo en este momento No voy a usar Ni IPv6 Ni MPLS Entonces directamente Fíjense Acá presiono Disable Y me dice Scheduled for Disable Entonces yo La próxima vez que reinicie El router Estos paquetes Van a estar deshabilitados Entonces Yo voy a System Reboot Y si ustedes se fijan Cuando inicie el router Van a estar Sombreados Esos ¿Sí? Ahí los muestro Vamos a esperar Dos minutitos Inicia Bueno Esto ya lo vimos El tema de la arquitectura Ya lo vimos Y bajarlas Ah bueno Ahí les comento El downgrade Y el enable D16 Ya lo vimos Bueno Y acá Fíjense Que acá tenemos Las diferentes Los diferentes paquetes A qué funcionalidad Recieren Desde lo que Ya lo vimos Hace un ratito Bueno También ya lo vimos Lo de paquetes Ya lo vimos Y Bueno Vamos acá A esta parte Que es importante Bueno Fíjense Acá ya inició el router Y fíjense Cómo están deshabilitados Los paquetes De MPLS E IPv6 ¿Sí? Entonces de esa manera Yo no El router No va a gastar Procesamiento En estos paquetes Entonces es una forma De ahorrar Procesamiento Y demás Normalmente no se hace Pero Porque tampoco es mucho El procesamiento Que usa el router En una funcionalidad Que no está configurada ¿No? Pero Para que lo tengan en cuenta Es que se puede deshabilitar Los paquetes Que no vayamos a utilizar Profesor Y ese Ese que dice ANSEDUL No te entendí ¿Cuál? El ANSEDUL Ese que está acá Al lado El ANSEDUL Hay uno que dice ANSEDUL No, el SEDUL Fíjate que Cuando yo le puse Disable Dice SEDUL Yo le pongo el SEDUL Es que ya está No lo va a hacer También yo puedo hacer Un downgrade O sea Como puedo hacer Un upgrade En la versión Puedo hacer un downgrade O sea Presionando ahí Siguiendo los pasos Puedo volver a una versión anterior ¿Sí? Eso también También lo permite Es una cosa importante Que si por ejemplo Nosotros instalamos Una versión Que tiene muchos bugs O instalamos una versión De testing Para hacer algunas pruebas Y después queremos Hacer un downgrade Una versión estable Long o long term Lo podemos hacer ¿Sí? Directamente Vamos a downgrade Y elegimos la versión Subimos el paquete Y demás Es algo Relativamente simple Pero bueno Lo permite Ahora vamos a una parte Importante De la configuración Del router Que es acá En la sección de IP Y fíjense que dice Services ¿Sí? Se va a abrir una ventana Y acá nosotros Tenemos todas las formas De Acceso Al router ¿Sí? Lo que ya les comenté API SSL Que es Precisamente Cuando nosotros Aplicaciones configuradas Por usuarios Para acceder al router Por FTP Por SSH Por Secure Por Internet Winbox Y por WebFeed ¿Sí? Fíjense Que Como yo les he dicho Hace un rato Hay diferentes puertos Asociados A la A la aplicación O al servicio Correspondiente Entonces Si ustedes se fijan El Winbox Trabaja con Tcp 8291 ¿Sí? Entonces ¿Qué es una buena práctica? Así como yo les dije Borrar el usuario admin Crear un usuario Con una contraseña Robusta ¿Sí? Bueno Una buena práctica Para securizar El acceso al router Es Deshabilitar Todos los servicios Que nosotros No vayamos a utilizar Entonces por ejemplo Yo voy a deshabilitar FTP Todos estos servicios Yo los deshabilito A comienzo de clase Yo les había dicho Que yo tengo El El WebFeed deshabilitado En la mayoría De los routers Bueno Normalmente yo entro Por Winbox A los routers Entonces Yo tengo Todos estos servicios Deshabilitados ¿Sí? Y Acá en Winbox Dejo habilitado Pero le cambio el puerto Entonces yo ya no voy A entrar con 8291 Sino por ejemplo Voy a entrar con El 8200 ¿Sí? Y fíjense que acá Al igual que el tema De los usuarios También podemos poner Una IP O red Desde la cual Nosotros podemos acceder ¿Sí? Entonces solamente Se va a poder acceder Al router Desde esa IP O desde esa red A veces Eso es aplicable O configurable A veces no Si yo tengo Si yo voy a acceder Desde internet Y mi IP es dinámica Obviamente acá No voy a poder Agregar eso Porque No sé Cuál va a ser mi IP Para poder acceder Pero fíjense Yo acá le cambié El puerto 8200 Entonces deshabilité Todos los otros servicios Entonces Fíjense Yo voy a intentar Entrar por WebPick Y fíjense que no me deja No me deja ¿Por qué? Porque tengo deshabilitado Precisamente el servicio De WebPick Ahora yo voy a entrar Por Winbox Vamos a entrar Por Winbox Acá lo va a encontrar Al router Pongo admin A ver Yo no deshabilité El usuario admin Para no tener que andar Poniendo usuario Y cuenta señas Y quiero entrar ¿Por qué no puedo entrar? Les pregunto a ustedes Porque el puerto No te coincide También el puerto Tenés que ponerle el puerto Exactamente Ponerle el puerto 82 puntos 82.00 Esto es el concepto Ustedes saben Lo que es un socket Un socket Es el conjunto De un IP Una IP Dos puntos Un puerto Es lo que nosotros Denominamos Un socket ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo El puerto Es 82.91 Esto El Winbox Me lo completa solo ¿Sí? Si yo cambio el puerto Sí o sí Debo poner yo Los dos puntos Y el número Entonces Ahora sí Pongo connect Ahora sí Puede entrar ¿Sí? Para no Ya lo voy a cambiar Porque después me olvido Y no Tengo que Ah bueno Pero fíjense Esto me da pie para decir Ahora yo no sé Qué puerto Puse Me olvidé el puerto ¿Cómo podría ingresar? ¿Por Mac? Por Mac ¿Por qué? Porque por Mac Yo estoy entrando Por Layer 2 Entonces el puerto No ingresa Entonces acá Fíjense Pongo el Mac Ahí la Mac Yo no tengo que poner el puerto Ah Dijo Ah Era 82.00 El puerto Y no 82.91 Por eso no podía ingresar Como les decía 81.91 Le voy a dejar El que es El que es por defecto Porque Si no me olvido Después de este router Lo uso para pruebas Y demás O sea para las clases Nos pasa Nos pasa todo Uy Disculpe Que lo cerré Bueno ¿Por qué no? ¿Qué le puse mal? Profesor Y si entramos por DDNS ¿Qué puerto Tomarías En realidad En realidad El DDNS Es como poner un IP Justo Me da pie Para los próximos Que les iba a decir Pero Es como Ah Me puse 82.91 Es como Un IP Un DNS Es un IP En realidad Así que Si o si Tenemos que poner Número de puerto Si o si Tenemos que poner Número de puerto Bueno Yo decía Claro Por el nombre Que ya tiene Cargado Por el microTIC Digamos que O sea El DNS dinámico Que tiene Cada router Sí Pero eso lo vas a hacer A través de internet Vos vas a entrar DNS dinámico A través de internet No lo vas a hacer En la red local Y vos a través de internet No podés entrar Por capa 2 Si o si Tienes que entrar Por capa 3 Entonces si o si Tienes que poner El puerto ¿Entienden Cuando yo hablo Con capa 2 Capa 3 Y todo eso? Sí En realidad La forma más segura De no errar Es entrar por Mac En realidad A veces por Mac Se desconecta Siempre O sea Yo normalmente Entro por IP Pero lo que él me pregunta Creo que era Francisco Que me preguntaba El tema de Usar el DNS dinámico Justo me da pie Para lo próximo Que íbamos a ver Que es precisamente El DNS dinámico De MicroTik Si nosotros vamos A IP Cloud Yo acá Puedo habilitar El DNS dinámico De MicroTik ¿Por qué? Porque si la IP Que yo tengo Pública Es dinámica Yo puedo Configurar un DNS Un servicio Que ya viene De MicroTik Le pongo DNS Enable Le pongo Apply Y me genera Un nombre Con la extensión O con el dominio Mejor dicho SN.mynetnet.net Entonces yo Puedo usar Para acceder Desde internet Ese dominio Entonces yo Por ejemplo Voy a Winbox Y acá Si yo por ejemplo La IP que tengo Es dinámica Pongo Ese número De dominio Y directamente Accedo al router Pero eso Lo hacemos Por capa 3 La única forma De acceder No sería buena Práctica de seguridad ¿Cómo? No sería buena Práctica de seguridad Porque queda abierto Afuera En qué sentido Y si vos tenés Un dinámico Y podés entrar Por DNS Podés entrar Por Google O únicamente Por Windows Podés entrar Tranquilamente Por un browser Queda abierto Queda público El ingreso Al router No tiene nada que ver Porque el ingreso Al router Tiene que ver Con la parte De IP services Que vimos recién Lo único que cambia Nosotros Es si le ponemos Un dominio O le ponemos Un IP pública Pero eso no me cambia El servicio Por más que sea Por más que Yo tengo habilitado El servicio DNS dinámico Yo no voy a poder Entrar al puerto 80 Porque está deshabilitado El servicio Del puerto 80 De todas maneras Nos estamos adelantando Porque cuando veamos Firewall Vamos a ver Que nosotros Ahí Hacemos El filtro De ingreso Al router Correcto Pero si es bueno Que ustedes sepan Entonces por ejemplo Si yo les muestro Un router En producción Fíjense que yo voy A la sección de manager Muchos de estos routers Tienen IP dinámicas Entonces yo por ejemplo Si quiero entrar A este router Yo Fíjense Este es el dominio Y el puerto 80 30 Entonces yo acá Esperen que no sé Qué hice Bueno acá Acá accedí al router Y directamente Yo lo hago Con el dominio Dinámico Obviamente Que si yo no estoy En la red local No voy a poder Entrar por Mac Windows La única forma De acceder por Mac Windows Es por red local Bueno ¿Está clara La parte De servicios? Sí Correcto Perfecto Ya nos queda Un poquito Para terminar la clase Normalmente las clases Van a durar Entre una hora y media Y dos horas Para que lo tengan en cuenta Si yo no se los dije Al principio Dependiendo del tema Que veamos Hay algunas clases Que duran un poquito Menos de una hora y media Pero generalmente Con las consultas Que hacen y demás Es muy raro Que duren menos De una hora y media Y aún así Se van a las dos horas Porque hay muchos temas Más que ver Te digo para que Lo tengan en cuenta Aparece Aparece El video De las clases Lo subís Ya eso Ya al final Les digo Sí, sí Lo subí Les digo Dónde ingresan Y demás Bueno Por último Vamos a ir A la parte De los métodos De backup Y export Para salvar La configuración Uno o dos De ustedes Me hizo Una consulta En la plataforma Respecto Del tema De si El microtech Hace un backup Automático De las configuraciones No El backup En forma nativa No se hace En forma automática No obstante Se puede configurar Un script Para que Cada tanto tiempo Se genere Un archivo De backup Pero En forma Nativa De la configuración No hace un backup En forma automática ¿Cómo nosotros Hacemos un backup? Fíjense Nosotros vamos a ir A la parte de files Y tenemos un botón Que dice Backup Entonces yo Si lo presiono Yo acá Le puedo poner un nombre Si no le pongo un nombre Va a generarme Solo un archivo Con El nombre del router La fecha Y la hora Y la extensión Del archivo Es .backup ¿Qué particularidad Tiene este archivo Que es Este archivo backup Es un archivo Que está Encriptado Y el cual No lo puedo editar Es muy importante Que ustedes Todos los routers Que configuren Tengan su backup Y como buena práctica Ese archivo De backup Deben Salvarlo Fuera del router Porque ¿Qué pasa? Si ustedes tienen Un problema De configuración O lo que sea O un problema Que no pueden acceder Al router Lo que sea Y ustedes tienen Que subir Una configuración De backup Si ustedes La tenían En el router Obviamente No van a poder acceder Entonces Directamente Una vez que lo generan Van a download Y eligen Una ubicación Para Grabar Ese archivo ¿Sí? Ahora Fíjense Yo también podría haber Hecho un backup Poniéndole un nombre Que yo desee Y yo le puedo poner Un password Para que cuando yo Lo quiera Cuando aplique La acción En vez de backup Restore Quiere decir Precisamente Para subir Y cargar La configuración Tengo que Tener ese password Para Precisamente Que funcione Yo Ese password Es opcional Yo Todo lo que sea Seguridad Siempre sugiero Que la pongan ¿Sí? Entonces yo le digo No solo ustedes Creen el archivo Backup Sino ponganle seguridad Cosa De que Para levantarlo Al archivo También Sea más seguro Ahora Una particularidad Este archivo de backup Es solamente aplicable A este router ¿Qué quiere decir? Yo Este archivo de backup No puedo Subir la información A otro router ¿Sí? El archivo Es un backup El archivo de backup Es para el router En el cual Yo lo genere Y para subir La configuración En el mismo router No está pensado Para otro router Diferente El método export Que ya lo vamos a ver ¿Sí? Pero como les digo Es Para el router En el cual Ustedes generaron El archivo No importa Que sea un router Un router Igual Del mismo modelo No 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 Porque Salva Salva Números de serie Y todas esas cosas Que no coinciden ¿Sí? Es para el hardware En particular En cual Hicieron Generaron El archivo Bueno Fíjense Acá Como se hace La configuración Por consola De comandos System Backup Save Name Y el nombre Que nosotros querramos Y en caso Que lo quisiésemos Cargar Lo que sería La acción Del botón Restore Sería Load ¿Sí? Load Bueno Y nosotros tenemos Otro método De backup Que se llama Export ¿Sí? Que este Sí o sí No tenemos Una Sí o sí Solamente se hace Por consola de comando No tenemos Un botón Para poder hacerlo A través de Winbox ¿Sí? Entonces Nosotros vamos Sirve para migrar La configuración A otro router No solo Al router Sino también A otro router Y se configura Con export File Y el nombre Del archivo Y se importa Con import File Y el nombre Del archivo ¿Sí? Entonces fíjense Como ahora vamos a hacer Nosotros acá hicimos La configuración De la backup Yo lo voy a bajar Por ejemplo Acá al escritorio Y fíjense Que yo acá tengo Como yo les dije Este archivo No es editable Yo no puedo acceder Está encriptado No puedo acceder Al archivo Ahora La particularidad Que tiene El export Es que yo Sí puedo Acceder a la configuración De Que yo Salvo Usando el comando export Por esa Por esa característica De que yo puedo verlo En texto plano No me va a salvar Las contraseñas Y los usuarios Que ya tenga cargado En el row ¿Sí? Entonces fíjense Si yo pongo Export Export File Le ponemos Respaldo ¿Sí? Fíjense Se creó Un archivo Que se llama Respaldo Y que tiene La extensión RSC Yo lo puedo Descargar Ese archivo De nuevo Lo voy a salvar En el escritorio Y fíjense Como yo les dije Es En texto plano Yo lo podría abrir Por ejemplo Con un notepad Abrir A ver si me deja No me deja Con Porque acá Abrir con Fíjense Un bloc de notas ¿Sí? Entonces Yo acá Veo toda la configuración Del router ¿Sí? Toda la configuración Que yo tengo En el router En texto plano Ahora Yo Si ustedes se fijan Sí, está toda la configuración Pero es difícil de leer Entonces En caso que ustedes quieran Leer una configuración Yo les sugiero Que bajen una aplicación Que se llama Notepad++ ¿Sí? Que les muestra La configuración Pero con un código De colores Similar A lo que ustedes ven Cuando ven la consola La consola de comandos ¿Sí? Si yo pongo acá Export Export Fíjense Que me muestra Con un código de colores Es lo mismo El mismo código de colores Que utiliza acá Entonces Es mucho más fácil Leer la configuración Del router De esa manera ¿Sí? Y además Export Tiene una particularidad Que yo podría exportar Solamente ciertas secciones De la configuración Entonces por ejemplo Si yo solamente Quiero exportar En vez de toda la configuración Solamente la configuración Del firewall Pongo IP Firewall Export ¿Sí? Y acá le pongo File Firewall Por ejemplo Entonces Yo acá Se crea un archivo Con extensión RCC Lo bajo De nuevo Al escritorio Y acá lo abro Y fíjense Solamente Dos segundos Francisco No te escuché Pero fíjense Acá solamente Me bajó La configuración Del firewall Solamente me bajó La configuración Del firewall Y no toda la configuración Que acá Que teníamos La configuración De wireless La configuración De interfaz La configuración De direccionamiento Y demás Solamente La sección Que yo exporté Que en este caso La sección de firewall ¿Sí? Entonces yo Esto así como está Lo puedo importar En otro router Disculpa Francisco ¿Qué me decías? La configuración Del DHCP También se puede exportar Así Por ejemplo Si yo quiero llevar A no sé Un servidor de Microsoft O algún link O digamos El segmento Del DHCP Y todos los clientes Que estén configurados En el router Tranquilamente Vos trazas IP Disculpa IP DHCP Depende Del DHCP Que vos tengas Por ejemplo Client ¿Sí? Le pones export Y toda la configuración Del DHCP client La exportas A un archivo Sí, sí Lo puedes hacer Sin ningún problema Y una puntita rápida Disculpame Por ejemplo Si yo tengo En el caso De que tenga Un router Que no tengo La contraseña Pero tengo La configuración Porque me la está Me la está trayendo Por mail Por ejemplo Si yo puedo Abrir el TXT Puedo ir copiando Línea por línea Y puedo recuperar Ese router Sin poner La contraseña ¿Correcto? Línea por línea En la terminal Pero no te entiendo bien Porque si no Tienes la contraseña ¿Cómo vas a acceder Al router? No, no Tengo otro Del mismo modelo Y yo quiero exportar Línea por línea Sin tomar en cuenta El tema El tema De los datos Que me decías Sí, sí Mirá Es muy simple Si vos tenés un archivo O sea Es muy simple Si vos acá subís El archivo Mirá Yo por ejemplo Hagamos de cuenta Que el archivo de Firewall No lo tengo Y quiero subir La configuración De Firewall Lo único que hago Es Voy acá Al router Lo minimizo Voy acá A la parte de File Arrastro El archivo Y me va a aparecer acá Y acá yo lo único que hago Abro una terminal Voy a hacerles el zoom Para que lo vean mejor Y acá le pongo Import File Claro Ah, no, perdón No, no Hace falta poner File No tiene acceso Al router O sea No tiene la contraseña Como para salir No, no Es otro router Exactamente El mismo modelo Vos podés Tranquilamente Importar Bueno, acá Yo ya tengo Esa configuración No hay problema O sea Pero Yo acá Importo Y listo Subo la configuración Incluso Una forma fácil De hacerlo Fíjense Otra forma Es Ah, y ahí les digo Una diferencia entre export Y acá Denme un segundo Yo voy a, por ejemplo Borrar la configuración De File que tengo acá Voy a borrar Esta configuración Voy a borrar Esta configuración Ah, no Espera, a ver Te planteo el caso Que está planteando Gustavo Porque elaboramos los dos Tenemos Un router En particular Que no tenemos La contraseña Sí El tema es que Tenemos un router Equivalente En backup Sí Pero el tema es que Cuando le levantamos El backup Si le levantamos El backup La contraseña Sigue Seguimos sin tenerla Claro Claro Sí, pero en ese caso Si vos no tenés Un export No podés Salvar la configuración Sí Porque no tenés La forma El export lo tenemos Porque el router original Sí, primero Lo configuró otra persona Y el backup Lo estamos recibiendo ¿El backup o el export? El backup El export Las dos cosas Mira, lo único Que tienen que hacer Cuando tenemos El archivo de TXT Sí Claro, lo único Que tienen que hacer Es copiar la configuración De la sección En particular Que ustedes quieran hacer Van acá Al router Abren un terminal Lo pegan Y solo ya se aplica La configuración Fíjense Cómo se aplicó Y junto con eso No se pega La contraseña Al final No, no, no La contraseña No está en el archivo export No está en el archivo No, no la exporta No la exporta Pero bueno Fíjense Que yo lo único Que hice Es toda esa O sea Porque Si ustedes se fijan Cuando nosotros Vemos un archivo export Está la configuración Que se hace Add Action Mark Etcétera O sea Está la configuración TXT está Comando por comando Para configurar Exactamente Entonces yo lo único Que hice Y automáticamente No me hace falta Reiniciar el router Automáticamente Se aplica la configuración Cuando yo subo Un archivo De backup Ahí sí Yo lo tengo que subir El archivo Y va a hacer el restore Y se tiene que reiniciar El router Para que aplique Ahora los archivos Que son RSC Que son export No me hace falta Reiniciar el router Se aplica En el momento Que yo corro La configuración Es comando Por comando Exactamente Se aplica automáticamente En el momento Que yo corro La configuración Pero fíjense Yo lo único Que hice Pegué Y automáticamente Todas las configuraciones Que yo tenía En los comandos Se agregaron al router Bueno Acá les tengo que hacer Una salvedad Que fíjense Que acá me dice Yo por ejemplo A ver donde Tengo un ejemplo Para darles A ver Las interfaces Bueno Fíjense La interfaz 1 Esto ya lo vamos a ver En la clase que viene Pero fíjense Que la interfaz Eder 1 Yo le puse Por defecto Se llama Eder 1 Yo le puse Eder 1 Guión bajo 1 Cuando ustedes Hagan el export Ténganlo en cuenta Eso Si ustedes Por ejemplo Hacen solamente La importación De la configuración Del firewall Pero la interfaz Se llama diferente Les va a dar un error No les va a importar A pinchar En ese caso Las interfaces Deben llamarse iguales O hacer anteriormente La configuración La importación De las configuraciones De interfaces Ténganlo en cuenta Ténganlo en cuenta Cuando uno hace Un backup Con la nube Digamos De Microsoft Uno baja Se puede O sea Descopio el error Y puede bajar Directamente Entrar Y bajar Directamente De la nube Ese archivo Y recuperar Todo ¿O no? Si En el backup Si El tema Es que Solamente Te crea El txt Con los comandos El export ¿Es así? Si Si El export Lo que hace Es crear Hace una exportación De la configuración Del router Y los comandos Que ustedes Hubiesen usado Para configurarlo Si lo hubiesen hecho Por el comando O si lo hicieron Por Winbox Se genera solo El comando Entonces Por eso Les decía Si ustedes lo pegan Automáticamente Como que ustedes Están aplicando Esa configuración Bueno ¿Hasta ahí te aclaró? Sí Perfecto Gracias Perfecto Ya casi terminamos Bueno Fíjense Yo les decía El método backup Genera un archivo Extensión backup Punto backup Está encriptado Y este archivo No es editable Y contiene toda la información Completa de router Incluye contraseñas De usuarios administradores Direcciones MAC De las interfaces Ténganlo en cuenta Por eso es que Nosotros no podemos Subirlo a otro archivo ¿Sí? Y este Debe utilizarse Como punto de restauración Sobre el mismo equipo Donde se lo generó Una cosa que nos dice acá Es Bájenlo O sea Bájenlo En otra ubicación Que no sea El mismo router ¿Sí? Claro Y el método export Se genera un archivo De texto O sea texto plano Con los comandos necesarios Para replicar la configuración En otro equipo ¿Sí? Tiene la extensión RCC Se puede descargar Editar Y volver a subir Por ser texto plano No contiene usuarios Y contraseñas De usuarios administradores ¿Sí? ¿Está claro? Bueno Lo que vimos Y derrata el usuario ¿Sí? ¿Cómo? O sea Y del resto de usuarios ¿Sí? O sea Los administradores Del resto de usuarios Sí Del resto de usuarios Sí Porque por ejemplo Si vos tenés Una configuración De usuarios Por ejemplo De wireless La clave de wireless La tiene que exportar ¿Sí? Porque vos Buscás O sea Vos Lo que busca Precisamente ¿Por qué no exporta La configuración De De usuarios Administradores? Precisamente Para que no se pueda Descubrir Esa clave Y vos Puedes ingresar Un router Que no deberías ingresar Pero El resto De las configuraciones Sí Exporta las claves De wireless Exporta las claves De los hotspots Exporta la clave De los secrets De PPP Todo eso Sí las exporta Bueno Y como para terminar Un pequeño comentario Este es un comentario Del licenciamiento Ustedes van a tener Diferentes tipos De niveles De licencias En base Al hardware Que ustedes compren O ustedes pueden Comprar Directamente Una licencia De routeros E instalarla Por ejemplo En una arquitectura X86 Van a notar Por ejemplo Que el nivel 3 Es para todos Los equipos Wireless Los CPE Los equipos Que se suelen usar Como clientes Después Van a notar Que en los routers Ojo O routers Ethernet Van a notar Que tienen Licencia nivel 4 Nivel 5 Dependiendo del hardware Que tenga el router Y la licencia Nivel 6 Ya son para equipos Más grandes Y demás Acá En la plataforma Tienen esta información Que respecto A cuáles son Las diferencias Entre una licencia Y otra Y acá sí Es lo que quiero mostrarles Antes de terminar Que nosotros vamos a usar En el entorno Del laboratorio El Cloud Hosting Router Ese tipo de licenciamiento Que En su Que nosotros tenemos 4 tipos de licencia La que nosotros vamos a usar Nosotros es la Gratuita Tenemos P1 P10 Y P Unlimited Pero ¿Qué límite Tiene la La gratuita? Que en la interfaz Nosotros tenemos Un megabit de velocidad Entonces Nosotros En el esquema Del laboratorio No vamos a poder Hacer pruebas De ancho De banda Y demás Porque Como les dije Tenemos un mega Nada más De límite de velocidad Entonces Por ejemplo Cuando vayamos A ver la clase De queues No lo vamos a hacer La configuración En el entorno Del laboratorio Sino yo tendré Routers físicos Para poder hacer Las pruebas Y demás Les digo ¿Por qué? Perdón Pero con algunos Equipos Ya te viene Licencia tipo 5 O tipo 6 Sí, sí, sí Por respecto Sí, sí, sí Por ejemplo Este equipo Que tengo yo Que es un 951 Este creo que Tiene licencia Nivel 4 A ver No me acuerdo Pero ya me fin Bueno System ¿Dónde está? License Tiene nivel 4 Sí Ah, mirá Mirá dónde estaba No, no, no No sabía dónde estaba En System License ¿Sí? Bueno Antes de terminar Les cuento Más o menos Cómo es el tema Yo todas las clases Las subo A un canal De YouTube Que yo tengo Si ustedes van A YouTube Se llama FHcom ¿Sí? Yo ya les mando El link Ahora se los copio En el chat Les voy a subir Viene que tenía Varios videos En el canal Sí De todos los otros Cursos Y demás Y además Ahí les cuento Un poquito Antes se los subo Al chat Ahí los videos Que están en la plataforma También están Están subidos Ahí está Ahí les mando el link Está en el chat Del Zoom Gracias Bueno Y si ustedes Entran acá Fíjense Yo acá les voy a subir Les voy a decir Clase 1 Con la fecha Etcétera Y acá Tienen Todos los videos Que ustedes van a ver Por ejemplo En la plataforma Y hay videos Donde ustedes tienen Configuraciones adicionales Que les puede servir A ustedes Para Para su trabajo Entonces por ejemplo Les puedo dar un ejemplo Hacer una configuración De por knocking Eso lo vamos a ver Más adelante Que es Pero hay cosas Que no vemos En el curso Pero que sí Sirven como complemento Les voy a dar un ejemplo Por ejemplo A ver donde tengo Envío de archivos De backup Y de export Por mail Entonces si ustedes Quieren configurar Que cada tanto tiempo El router Les envíe Como yo les dije En forma nativa No No les va No les hace El backup De export Pero acá Si ustedes siguen Este tutorial Ustedes pueden hacer Que cada tanto tiempo Eso lo eligen ustedes Les envíe El archivo export Y el archivo backup A un mail Y de esa manera Ustedes tengan Siempre en forma automática La última configuración De road En caso de que ustedes Tengan una prueba Puedan salvar Después subir de nuevo Esa configuración Entonces Como les dije Hay videos Que sirven como complemento Después por ejemplo Tienen el failover Con rutas recursivas El helping nut O sea Esto después Si ustedes lo quieren Ir Investigando Tal vez No sea este el momento Pero si más adelante A medida que vamos Viendo los temas Ustedes lo van a poder Entender más Y sacar el jugo Pero bueno Como les decía Yo en este canal Perdón ¿Tenía el pelo largo Hace un tiempo? Perdón ¿Tenía el pelo largo Hace un tiempo? Sí, sí Hasta hace poco Tenía el pelo largo Hasta hace dos meses Tenía el pelo largo Sí, sí, sí Como les decía Acá pueden ir Viendo todos los videos De las clases Entonces Si ustedes Como yo les dije Que estas clases No son obligatorias Yo les sugiero Que se conecten Porque como les dije Vamos viendo el tema En forma completa Y vamos juntos Hablando Vulgarmente de la mano Para ver los temas Pero en caso Que ustedes No se puedan conectar O tengan un problema Pueden Ver el video De la clase Que nosotros Vamos a dictar Como yo les dije Los lunes A las 19 horas Y Alguna otra cosa Que les tenía que decir Déjenme que Me acuerden Te estabas mirando Con pedo largo No me digas nada Te casaste O pegaste novia No, no, no Yo estoy casado hace rato Hijo Todo No, no, no Es solamente Cambio de look Nada más Ok Bueno No, creo que nada más Ahí van a entrar Los videos Incluso Como les decía Están de los pulsos anteriores En caso que ustedes Quieran ir viendo algo Creo que no me olvido nada Y O sea, cualquier cosa Si les Me acuerdo Les digo Pero creo Creo que no me olvido nada Te hago una consulta Antes de irnos Sí Eh Va Para que no lo está echando todavía No O sea, te veo no llevar a la casa Pero está bien No lo está echando Para usar Con microtip ¿Hay alguna herramienta Como para visualizar Ponerle que todos los equipos Estén funcionando? Me habían hablado algo de DUDE ¿Puede ser? De DUDE Sí, sí, sí DUDE es una aplicación Que nos permite Hacer un mapa De distintos routers Se comunican Ya sea en el capa 2 O en el capa 3 Eh Y tenemos dos posibilidades O usar un router Como DUDE server Que no cualquier router Admite ser DUDE server Eh O usar una aplicación Que se instala Sí Es una forma De tener Una especie De forma gráfica Un monitoreo De la De los distintos equipos Incluso se puede configurar Un tipo de alarma Eh En caso que No 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 esté Eh ¿Cómo decir? No Se caiga alguno Y demás Y mande un mail ¿Sí? Ahora No Eso no 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 forma parte Del curso De todas maneras Si alguien necesita De eso Yo le puedo mandar Información ¿Sí? No No forma parte Del curso La parte de DUDE ¿Sí? Ah Una cosita más Disculpe Profesor Sí Sí Después podría pasar a mí Lo de DUDE También Bueno Sí Miren Yo no he tenido Un problema En En los cursos anteriores No todos Eso ya dependía del grupo Han hecho un grupo De WhatsApp Y ahí Se iba subiendo información Así que si quieren hacerlo No hay ningún problema Yo no tengo problema Incluso si me quieren agregar Yo ahora En el chat Les pongo mi número de celular Que es una A mí me parecía piola Para sobre todo Porque cuando alguien Tenía una duda Y demás En el grupo de WhatsApp Se las Lo 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 bueno es que no solo que Estaban Estaban comunicados De forma fácil Sino que todos venían De problemática Y a muchos Les podía servir Para aplicar después ¿Sí? Si lo quieren usar De todas maneras Yo por mail Les mando eso Si quieren Yo les copio todo No hay ningún problema Yo tengo los mails de ustedes Que están en la plataforma Y Les mando la información Que ustedes necesiten Si necesitan Lo de Y además Si necesitan Lo de Que era No me acuerdo que Me han preguntado ¿Cuál era el otro tema Que necesitaban? Que me han dicho Al comienzo de clase No, no me acuerdo No Una consulta Sí De las antenas Punto a punto Sí Eso vamos a ver Wireless Sí, sí, sí Ah, lo vamos a ver A ese Vamos a ver Enlaces punto a punto Y punto a multipunto Bueno Antes de terminar Un comentario Que les voy a dar Que es Si nosotros vamos A la página De MicroTik Fíjense acá En la sección De hardware ¿Sí? Acá En la sección De hardware Acá nosotros Tenemos los diferentes Productos Que nosotros tenemos Y por ejemplo Si vamos A ver NetRouters Si yo por ejemplo Elijo Un 1100 A ver Fíjense que dice Viewed Edition ¿Sí? Si yo acá Dentro del equipo No solo me da Información Del hardware Del equipo ¿Sí? Fíjense que me dice Qué arquitectura tiene Cuántos Núcleos tiene La La velocidad Qué tipo de licencia ¿Sí? Si no Fíjense por ejemplo Este Que Está bueno Que dice IPsec Hardware Acceleration ¿Qué es eso? Eso de todas maneras Yo se los voy a Decir más adelante Pero si ustedes Tienen que Tener un túnel IPsec Siempre Traten de Tener routers Que haga Aceleración por hardware Porque usa mucho Procesador ¿Sí? Entonces acá Ustedes pueden ir viendo Las características Del router ¿Sí? Y Por ejemplo Les va a decir El router Si admite Viewed Si no admite Viewed Y demás Le digo para que tengan en cuenta En caso que ustedes quieran Configurar Viewed Si no La versión Que se instala Del Viewed Es paga Hay una versión gratuita Pero es vieja Pero que igual Es posible para un monitoreo Rápido De Los distintos Equipos Que ustedes tengan En una red Que lo pueden hacer Como les dije Ya sea por Layer 3 O Layer 2 Yo hoy me voy a buscar Algún tutorial Que haya un video tutorial Para que ustedes Lo puedan ver Y configurar La verdad La verdad que yo Estaba usando Lo mismo pasaría Con 0 tier Que en alguna Algunas versiones Lo acepto Y otros no Sí 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 Exactamente Exactamente Pero Pero como les digo Eso es No todos O sea Lo ideal Es que ustedes tengan Para trabajar bien Con Viewed Es un router Que pueda ser De Viewed Server Sí Pero no todos Lo administran No todos No todos Lo administran Y eso Y ¿Qué más? Eso Y antes de Me habían dicho Algo más Que necesitaban Aparte Lo del Viewed No me acuerdo Les digo Porque para ya anotarlo Y si no me olvido De lo que tenían Que mandarles Aparte De Viewed Me había dicho Alguien más De ustedes Me había dicho Que necesitaba Alguna información Adicional Más de qué Pero no me acuerdo De qué ¿Se acuerdan? Al comienzo de la clase Después En la red Para chequear Todos los servidores Los routers También A los maestros También los toma Después NEP Sí Ustedes O sea Ustedes Si tienen Algún servidor Que trabaje Con SNMP Lo pueden Funcionar El Viewed Sí directamente De Microtik Pero pueden O sea Cualquier otro Servidor SNMP Sí Sí Seguramente Estoy seguro Sí 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 Eso no es Ningún problema No es ningún problema Bueno No me acuerdo Ya me acordaré Lo otro Pero bueno Como les decía El Ah Ya me acordaré La última cosita Que les muestro De todas maneras Lo pongo en la clase Muy bien Pero les muestro Ahora un tip Para que Si ustedes quieren Ahora Cuando yo Ahora yo termino La clase Habito La clase 2 Si quieren Ir haciendo Una configuración Les muestro Algunos tips Del GNS3 Pero Lo que les decía Del De 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 Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor es tener Un router Que admita El GNS3 Obviamente Son los routers Más caros Y demás Si no Lo instalan en un Windows Pero ahí tienen mucho La versión gratuita Es mucho más limitada ¿Sí? Bueno Una última cosita Acá en GNS3 Fíjense Ustedes Cuando lo Lo abren Un par de tips Primero Cuando ustedes Corran la máquina virtual Antes de abrir GNS3 Ustedes chequen Hacen un ping Y chequean Que tienen Tienen que llegar ¿Sí? A la IP Que les da La máquina virtual Que ese es En el caso de mi PC Por ejemplo Es la 63128 Muchas veces No Les responde ese ping Si usted no le responde ese ping Después no va El GNS3 No se va a poder conectar Con la máquina virtual Entonces Van directamente A la parte de interfaces Del Windows O del Linux No me ha pasado Pero en Windows Sí A ver Un segundo Donde tengo El panel de control O lo saqué Bueno Sí Eso me salvó La papa En la segunda reiniciada Gracias Acá Si ustedes van A la parte Donde tienen Los distintos adaptadores Lo desactivan ¿Sí? A lo que es Las Las Interfaces Creadas por Bimware Acá le ponen Desactivar Y esta también Las vuelven a activar Y Vuelven a correr El chequeo del ping Y posiblemente Que funcione ¿Sí? Porque sí o sí Ah, no estoy compartiendo Ah, no estoy compartiendo Uy Perdón No, no Vamos de nuevo Disculpen Ahí está Les decía En el GNS3 Para que ustedes tengan Comunicación Con el Bimware Sí o sí Tienen que La máquina virtual Tienen que Tener respuesta ¿Sí? De la IP Que le da la máquina virtual Entonces Muchas veces En el caso mío Por ejemplo Les decía Es la 163-128 Muchas veces Esto no responde Entonces Yo lo que les digo Es Vayan en ese caso A la parte de adaptadores De red de Windows ¿Sí? Donde tengo Las interfaces de red Acá Acá Y desactivan Las interfaces Que les Cree a Bimware ¿Sí? Le ponen desactivar A las dos Y desactivan de nuevo Y ahí Normalmente Van a tener Respuesta al ping Una vez que tienen Respuesta al ping Recién ahí Abren el GNS3 ¿Sí? Y una vez que ustedes Abren el GNS3 Fíjense Yo acá pongo Un nuevo proyecto Clase 1 ¿Sí? Y acá Yo voy a agregar Los diferentes Componentes Para yo Generar mi laboratorio Ustedes van a tener Uno que se llama Cloud ¿Sí? Ustedes pueden Personalizar esto Pueden cambiar El nombre Pueden cambiar La imagen Y demás Yo a ese que tengo Como Cloud En realidad Yo le puse Uno a este Por ejemplo Le cambié el gráfico Y por ejemplo Fíjense acá Yo tengo Un CHR Que es mi Cloud Hosted Router Este es mi Versión 6 Y acá tengo Mi versión 7 ¿Sí? Entonces por ejemplo Yo acá agrego El router Y ustedes Si aprietan acá En donde dice Configure Van a parte De network Y ahí pueden agregar Más adaptadores ¿Sí? Más adaptadores Significa más interfaces Por defecto Viene con dos interfaces ¿Qué les sugiero yo? Directamente Acá En el Cloud Hosted Router Que les voy a mostrar Como Microtik CHR Chr C C C C C C Tanto 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 Directamente Van acá Y configuran Y configuran El template ¿Sí? Y acá ya por defecto Ponen cinco adaptadores Ponen 512 de RAM Y dos virtual CPU Como para que Funcione más rápido Entonces ya después Saben que Cuando agreguen Un Cloud Hosted Router Ya va a tener Cinco interfaces Por defecto Muchas veces El laboratorio Le va a pedir Que creen 10 interfaces O le va a decir Que creen 5 Entonces como normalmente En muchos laboratorios Piden cinco interfaces Ya directamente Tienen las cinco interfaces Y acá Tienen las virtual PCs ¿Sí? Que ustedes Van a conectar Al Cloud Hosted Router Para por ejemplo Acceder Entonces como hacen Van acá Acá decimos Interfaces de cero Siempre conecten Lo que es la Cloud ¿Sí? Para la salida de internet Con la interfaz de R1 Porque como les decía Por defecto Vienen de HCP Client Configurado ¿Sí? Y ahí por ejemplo Yo configuro La interfaz de R2 Con la virtual PC Una vez que yo ya tengo El esquema Hecho Inicializo Los dispositivos ¿Sí? Inicializo Todos los dispositivos Y una vez que inicializo Yo ya puedo Por ejemplo Ya sea acceder Por Winbox O por consola Entonces yo por ejemplo Voy por consola Bueno está inicializando Fíjense yo pongo Admin ¿Sí? Está iniciando Vamos a esperar un ratito Fíjense que me dice CHR1 No sé por qué Bueno Fíjense Ahí Inició Entonces ¿Qué es lo que Primero que yo hago? System Identity Set Name Le vamos a poner R1 Por ejemplo ¿Sí? Entonces Yo este Close Hostie Router Cuando yo voy a verlo Por Winbox En la parte de Neighbors Fíjense que está R1 Entonces yo ya puedo entrar Y Sé que es el router Entonces yo ya puedo Entrar a la configuración De ese router Y bueno Empezar con todas las configuraciones Que como les dije Vamos a empezar el lunes que viene Pero De esa forma Nosotros vamos a Ir acá Por ejemplo La PC La virtual PC Yo también Acá En la parte de consola Acá No tengo interfaz gráfica ¿Sí? Y acá por ejemplo Puedo configurar un IP Y demás Incluso pueden bajar Algunos appliances Yo por ejemplo Bajé una Firefox PC Que es lo que me permite esto Yo por ejemplo Le voy a conectar Obviamente no tengo Ninguna IP configurada Pero Fíjense Si yo le inicio Esta Firefox PC Tiene Una interfaz gráfica Entonces Ah No lo inicialice Espera un ratito Y lo inicializo Entonces Está inicializando Fíjense que tiene Interfaz gráfica Entonces yo puedo abrir Un navegador Y hacer ciertas pruebas De acceso Y demás Les puede llegar a servir Perdón ¿De dónde Bajaste el Firefox PC? Todos esos appliances Los bajan De la página GNS3 GNS3 Todos esos appliances Los bajan de ahí ¿Sí? Bueno Señores Esto fue la primera clase Si es un poquito Más larga De lo que Había pensado Pero bueno Me alegro Que haya podido Despejar sus dudas Espero que también Le hayan sacado el cubo Como les dije Algunos de ustedes Ya vienen trabajando Con MicroTik Entonces capaz que Esta clase Es muy básica Muy introductora Pero como les dije La idea es empezar De cero Y a medida Que nosotros vamos Con el correr Del tiempo Y con el dictado De las clases Vamos a ir armando Un esquema Primero el módulo 1 Que es básico Donde vamos a ver Toda la parte De wireless La parte de Interfaces La parte de bridge La parte de direccionamiento IP La parte de tools Y después ya empezamos A complejizar A partir del módulo 2 Bueno Si alguien tiene una duda Me dice Si no Damos por finalizada la clase Y nos vemos El lunes que viene A las 19 horas Recuerda Muchas gracias Muchas gracias Tenés cara de cansado Andá para casa Estoy muerto Muchas gracias Hasta luego Chau 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 Hasta luego Hasta luego